Con un emotivo mensaje, el técnico de vuelo boliviano Edwin Tumirí, sobreviviente al accidente aéreo, se despide de Colombia después de ser dado de alta. Chapecó prepara multitudineros recibimiento para los cuerpos de las víctimas del vuelo accidentado de La Mía. El funeral será este sábado. 12 vehículos fueron arrastrados por arroyos en Barranquilla, en medio de Torrencial Aguacero. Temporada de lluvias en el país se extenderá hasta mediados del mes de diciembre. Sin acuerdo, finalizó la Sala Plena Extraordinaria de la Corte Constitucional. La magistrada María Victoria Calle deberá modificar la ponencia en la que le va dando el sí al Acto Legislativo para la Paz. Las FARC advierten que todavía no está lista la logística de las zonas de ubicación a las que se deben trasladar a partir del próximo martes. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dice que los corruptos en Colombia están actuando como mafiosos de los 90. Ministerio de Salud alista decreto para que los pacientes paguen copagos por los servicios de salud que no les reconoce su EPS. Gobierno Nacional anuncia la congelación de precios de más de 100 productos para la temporada de fin de año. Di Mayor deja a la Liga Águila con el mismo formato. Cambios en la B. Santa Fe Medellín y Nacional Millonarios definen primeros semifinalistas. Al final de la emisión los espero desde la fantástica, la heroica Cartagena de Indias, escenario donde se presentó la nueva colección del diseñador barranquillero John Sonnen. Los espero al final de la emisión con todos los detalles del desfile del diseñador Ricardo Pava, quien se unió a la obra social de infantería. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Comienza la autopsia a Elite. 2. Primer examen sobre fórmulas para salvar empresas. 3. Gran regalo de Navidad para las fuerzas militares y de policía. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches, se conoció el primer testimonio de uno de los sobrevivientes del accidente del avión de la mía en Antioquia. El técnico de vuelo Erwin Tumirí grabó una declaración en la que agradece a los colombianos por la atención que le prestaron. Aseguró que volverá a Colombia y que nunca olvidará la labor de los organismos de socorro, que lo hallaron minutos después del siniestro. Solo palabras de agradecimiento tiene Erwin Tumirí, el técnico de la aeronave sinistrada en el municipio de La Unión. Así lo manifestó hoy al ser dado de alta después de haber sobrevivido milagrosamente al accidente aéreo que dejó 71 víctimas fatales. Quería agradecerles antes de irme a toda la gente de Colombia, a toda la gente colombiana quienes me ayudaron, bomberos, policías, en fin, todos trabajaron como un equipo. Bueno, pues yo les agradezco mucho de corazón. Tumirí, con buen semblante y buen ánimo, dice que volverá a Colombia. Quisiera que de aquí a un tiempo también, tal vez, si Dios quiere, también vuelva a visitarles y yo no me voy a olvidar jamás de todos ustedes, gente colombiana. Ustedes son como, bueno, formaron parte de mi familia. Hoy precisamente la policía antioquia dio a conocer el video del momento del rescate de este boliviano. El hombre malherido llama a sus compañeros de tripulación del avión. Gracias a la atención del intendente Willington Rodríguez da Silva, el técnico aéreo, aguantó el frío de la madrugada. Sin pensarlo dos veces, me desprendo mi chaqueta y se la coloco a él para mantener el calor, que se sobrecalentara y que estuviera mejor, en mejores condiciones para posteriormente ser sustraído. Entre tanto, los otros cinco sobrevivientes se mantienen estables en dos centros asistenciales del oriente antioqueño. En las últimas horas se realizó la repatriación de los cuerpos de las personas que perdieron la vida en el accidente del avión de la MIA en la Unión Antioquia. Los restos de los jugadores y directivas del equipo de fútbol chapecoense del Brasil fueron despedidos con una calle de honor y trasladados en tres aviones de la Fuerza Aérea Brasilera. En la mañana fueron trasladados a Brasil cinco periodistas, luego hacia Bolivia los cuerpos de las cinco víctimas fatales de este país. A mediodía una multitudinaria caravana de 50 vehículos fúnebres con los cuerpos de los integrantes del club chapecoense salió desde Medellín hacia la base aérea de Río Negro. A su paso, más carros y motos se unieron a la caravana. La solidaridad con el dolor de los familiares y amigos de las víctimas fue la constante en el recorrido, con banderas de Colombia y pañuelos blancos. En tres aviones Hércules de la Fuerza Aérea Brasilera fueron trasladados hacia Chapecó los cuerpos de los integrantes del club. Y hoy, pues en un sentido homenaje, como usted lo menciona, una calle de honor de la Fuerza Aérea Colombiana despidiendo, como le digo, estos jugadores, estos jóvenes llenos de vida, de entusiasmo, que lamentablemente perdieron su vida en ese trágico accidente. Después de tres días y medio, se cierra el proceso con el despacho de todos los cuerpos hacia sus países de origen, ahora de destino. Un cuerpo de Paraguay, un cuerpo de Venezuela, cinco de Bolivia y hoy se movilizan los restantes 64 de Brasil. Los cinco sobrevivientes se mantienen estables en dos centros asistenciales del oriente antioqueño. Y en Brasil, con honores militares, en el aeropuerto de Chapecó serán recibidos los féretros de los futbolistas y el equipo técnico del chapecoense, al igual que el de los periodistas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo registrado en el municipio de La Unión, en Antioquia. Los brasileños están listos para el momento más difícil. Despedir para siempre a los jugadores del chapecoense, al equipo técnico y a los periodistas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo. Con honores militares, los féretros serán recibidos en el aeropuerto de Chapecó. La ceremonia contará con la presencia del presidente de Brasil, Michel Temer, quien confirmó que no irá al funeral colectivo. Después de la calle de honor, una caravana trasladará a los cuerpos al estadio Arena Condá. Los directivos del club establecieron que los familiares podrán velar a sus seres queridos a puerta cerrada durante una hora, y luego se permitirá el ingreso a los demás ciudadanos. Altares como este invaden las calles de la ciudad. En ellos se generen mensajes de agradecimiento a ese equipo que permitió a una pequeña región de Brasil soñar con un título continental. Estos jugadores regresan a su país, convertidos en campeones eternos. Los organismos de socorro de Barranquilla hacen un balance de los daños tras las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en la ciudad. El aguacero provocó que los arroyos arrastraran al menos una docena de carros. Un nada como un diciembre sin brisas y con arroyos se vive en Barranquilla. En la capital del Atlántico llovió torrencialmente causando emergencias. En los arroyos La María, 20 de julio, la 21 y Siete Bocas. Aproximadamente el reporte que tenemos aquí en la guardia es entre 11 y 12 vehículos, incluyendo un furgón de servicio de alimento. Encontramos unos seis taxis, encontramos camionetas. En el arroyo de La María fueron dos los vehículos que cayeron al canal en construcción. No había personas dentro de ese vehículo, se fue, arrastrado por el arroyo y cayó a la cuneta, que en estos momentos lo estaba trabajando la alcaldía distrital. Pero fue desastroso, eso es terrible, es una fuerza que trae, eso es una bestia. Por fortuna no se presentaron víctimas a pesar de las múltiples emergencias. Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales aseguró que los estudios técnicos pronostican que la segunda temporada invernal que comenzó en el mes de agosto se extenderá hasta mediados del mes de diciembre en todo el país. Las autoridades meteorológicas estiman que en las próximas dos semanas habría fuertes precipitaciones, especialmente en la región Caribe y Andina. Actualmente el centro y sur de la región Caribe presenta una buena cantidad de lluvias, se ha venido registrando lluvias de momento y en las últimas horas lluvias importantes en sectores de Sucre, de Córdoba, para la región Andina, en Santander, en Antioquia, adicionalmente en Eje Cafetero, Valle, Cauca y algunas precipitaciones también en Nariño. Para el primer trimestre de 2017, por ahora no se prevé fenómenos de niña o niño. Esperamos una condición de cielo entreparcial y mayormente nublado, variará, tendremos algunas horas de sol importante, especialmente durante el mes de enero. Reportó también que el 30 de noviembre se cerró la temporada de huracanes para este año. Sin embargo, asegura que estará monitoreando por si se presenta cualquier eventualidad. La Corte Constitucional aplazó hasta el próximo 12 de diciembre la discusión sobre si avala o no el acto legislativo para la paz, que contempla la vida rápida para tramitar ante el Congreso todas las reformas que implementan el nuevo acuerdo de paz. Dos sesiones realizó la sala plena de la Corte Constitucional para debatir la ponencia que presentó a la magistrada María Victoria Calle, en donde se le da el sí al acto legislativo para la paz, concretamente a los artículos que hablan sobre la vía rápida de la implementación o fast track y al que le otorga facultades especiales al presidente Juan Manuel Santos para que se expidan decretos de ley que aseguren la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, tras realizarse una sala extraordinaria este viernes, la Corte no logró un acuerdo. Tras varias deliberaciones intensas, se concluyó que la ponencia debía recoger las diferentes posiciones planteadas durante el debate. La mayoría de magistrados están de acuerdo con el proyecto de fallo, pero aseguran que es importante pronunciarse frente al tema de la refrendación. Es por esto que solicitaron a la magistrada Calle que modifique su ponencia con el fin de que se incluya una parte donde se indique que la refrendación sí puede realizarse a través del Congreso. Una vez la magistrada Calle entregue la nueva ponencia, se reanudará el debate. La guerrilla de las FARC advirtió que no está lista la logística de todas las zonas veredales de ubicación a donde empezarán a desplazarse los guerrilleros a partir del próximo martes. El comisionado de paz Sergio Jaramillo admitió que se han presentado inconvenientes con el alquiler de varios predios, pero aseguró que el tema se solucionará rápidamente. Este martes los guerrilleros deberían empezar a movilizarse hacia los 27 puntos donde permanecerán durante los próximos seis meses. Sin embargo, hay problemas de logística. Los guerrilleros no se pueden ir para un lugar donde no están dadas las condiciones. Tienen que tener agua, energía eléctrica. El gobierno respondió que trabaja intensamente para que el cronograma no se altere y 180 días después de hoy las FARC hayan dejado hasta su última arma. En unos casos ha habido dificultades para conseguir los terrenos, uno no puede llegar simplemente a cualquier sitio e instalarse. Tanto el gobierno como la guerrilla son conscientes de que la etapa de implementación puede ser incluso más riesgosa que la negociación. Las estadísticas muestran que el 50% de los procesos de paz fracasan después de la firma del acuerdo. Ha llegado la hora de materializar lo pactado. Entramos en una zona de turbulencias y dificultades. Simultáneamente las FARC está eligiendo a los civiles que serán sus voceros en el Congreso mientras dejan las armas y pueden entrar de lleno en la política. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien visitó Cartagena, dijo que aunque la próxima administración de Estados Unidos podría distanciarse de Colombia, los empresarios norteamericanos deben seguir invirtiendo en Colombia porque Norteamérica no puede aislarse. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es importante asegurarse que la nueva administración al referirse a Donald Trump escuche este respaldo empresarial norteamericano al tiempo que hizo un llamado para que sigan creyendo e invirtiendo en nuestro país. El vicepresidente Joe Biden, si bien destacó de manera significativa el nuevo acuerdo de paz, también dijo que lo más importante y lo difícil viene ahora. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que tanto el gobierno como los empresarios norteamericanos son socios ideales para la etapa del posconflicto. Necesitamos socios, necesitamos capital, necesitamos tecnología. Por eso, qué mejores socios que los empresarios exitosos del país con los cuales tenemos esta relación tan privilegiada. Además, no es una relación simplemente unilateral. También hay emprendedores colombianos, empresas colombianas que están aprovechando el mercado americano para invertir. La agenda del presidente Santos hoy en Cartagena finalizó con la inauguración de la primera planta regasificadora que abastecerá a centrales que aportan energía al sistema eléctrico del país para evitar futuros racionamientos. De otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que las redes de corrupción están actuando como carteles del narcotráfico de los 90, eliminando cómplices y testigos. El fiscal general dijo que en Colombia viene creciendo una nueva clase política, con un ideario de apropiación del patrimonio público y no al servicio del ciudadano. Se comportan como se comportaban las organizaciones criminales de los años 90 entre nosotros, verdaderos carteles de la corrupción. Sostuvo que los sectores más golpeados por los corruptos son la salud y la educación. También aseguró que estas organizaciones buscan la desaparición de evidencias. Se dan a la tarea de destruir evidencias de manera sofisticada y de liquidar testigos, copartícipes de su acción criminal. El fiscal general considera que el Estado y sus autoridades deben actuar contundentemente contra el crimen organizado. El Ministerio de Salud alista un decreto que obligará a los pacientes a pagar parte de los servicios médicos que reciben y que no costean las EPS. Los servicios de salud que no costea la EPS se denominan no POS. En su mayoría son tratamientos y medicamentos nuevos, así como servicios sociales como pañales y pañitos. Hoy en día los pacientes no tienen que pagar por los servicios no POS. A través de un comité técnico-científico o una tutela se los autorizan. Pero desde el otro año el Ministerio de Salud quiere que los pacientes paguen parte de estos servicios. Lo que el gobierno está proponiendo es que para el no POS, por ejemplo, se emita una prima y se pueda cobrar un porcentaje del costo de los medicamentos o un copago o una cuota moderadora. Aseguran los pacientes que esto afectaría a la clase media y baja y a los enfermos crónicos. Sería muy grave porque eso le varía el costo y muchos pacientes dependen su vida de medicamentos no POS. Sin embargo, las EPS consideran que esta medida será para los que tienen capacidad de pago. Participe pagando algo de su atención no POS, es decir, con un copago, como ocurre en casi todos los países del mundo. El decreto está a la espera de oficialización. El director de la Policía, General Jorge Nieto, anunció el despliegue de un gigantesco dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad no solo en las principales ciudades, sino en zonas rurales, en esta Navidad. Sus 180.000 hombres y mujeres estarán en las calles. Con helicópteros como este, Bell 407 utilizadas por la Policía de Nueva York y Los Ángeles, la Policía colombiana vigilará las principales ciudades como Cali, Bogotá y Medellín en estas fiestas decembrinas. Contraprueba toda su capacidad operativa. Además, la Policía sacará a las calles 251 bicicletas para la protección de los turistas, el fleteo y el hurto. Además, los quemados con pólvora son algunas de las acciones y delitos que busca impactar la Policía en estas fiestas de Navidad y Año Nuno. Todos los uniformados que están en las oficinas con unos turnos muy especiales de apoyo a diferentes lugares del país. Lo mismo, las escuelas de formación han salido, son 7.000 hombres que teníamos en diferentes partes y van a salir a prestar servicio a las calles. La estrategia de seguridad es solo un preámbulo para lo que será el nuevo Código de Policía que entra en vigencia el 30 de enero del próximo año. La Administración Distrital levantará la medida del pico y placa para vehículos particulares a partir del lunes 26 de diciembre de este año y hasta el viernes 6 de enero de 2017. La determinación pretende facilitar el desplazamiento de las personas que salgan y lleguen a Bogotá para las fiestas de Navidad y fin de año. La Secretaría de Movilidad informó que desde el 10 de enero del próximo año se impondrá pico y placa sin excepción alguna, es decir, las zonas del centro, sur y norte de Bogotá que actualmente están exentas de la medida, ahora tendrán restricción. El ministro de Agricultura Aurelio Iragorri anunció la congelación de los precios de 100 productos de la canasta familiar. La medida entrará a regir el 15 de diciembre y se prolongará hasta el 15 de enero. El anuncio fue hecho por el jefe de la cartera agropecuaria al señalar que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de enero del próximo año. De esta manera se espera tener un alivio para el bolsillo de los colombianos. La congelación del precio se dio a través de un pacto entre el Gobierno Nacional y las centrales de abastos. Para colaborarle a nuestros consumidores van a congelar los precios entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de casi 100 productos quedaron la próxima semana de darnos el listado de estos productos y es una manera, es el mejor regalo de Navidad de las centrales de abastos a nuestros consumidores. El funcionario afirmó que la medida representará una mayor caída de la inflación. Ya descendimos más que el año anterior, ya estamos en un incremento de alimentos que va a estar por debajo del 7%, creemos que va a llegar al 5.5% con respecto al año anterior, eso es muy bueno. La lista de los 100 productos será dada a conocer en próximos días por las centrales mayoristas. En el cierre del Congreso Nacional Cafetero, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que en la reforma tributaria se incluirá una reducción del IVA para la maquinaria de uso diario de los productores del grano. En la reforma tributaria a consideración del Congreso se evalúa la reducción del IVA para despulpadoras, secadoras y máquinas de uso diario en la producción de café en el país. El anuncio hecho por el gobierno durante el Congreso Cafetero con el fin de seguir impulsando la industria del café tiene como objetivo llegar a 20 millones de sacos en 2020. Este ha sido un buen año, pero un año en el que simplemente debemos reforzarnos. Estoy seguro que las finanzas de ustedes, las finanzas de sus familias, están un poco mejor. Por su parte, la Federación de Cafeteros sostiene que el sector pasa por un buen momento, pero no hay una bonanza, por lo que llamó a los productores a implementar mecanismos de ahorro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitándonos esa angustia, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Fondo Nacional del Café presenta un superávit de 90 mil millones de pesos. El lunes comienzan las negociaciones entre empresarios y trabajadores para determinar el incremento del salario mínimo para 2017. Las centrales obreras ya fijaron su posición. Los empresarios aún no destapan sus cartas. Desde el lunes comienzan las negociaciones para fijar el aumento del salario mínimo, que en los últimos años ha venido subiendo hasta llegar a un poco más de 689 mil pesos. No se conocen los indicadores macroeconómicos con los que se fija el salario, pero los sindicatos ya fijaron sus posiciones. Tenemos más o menos un índice del 5.5. La CGT va a plantear 7 puntos por encima, más 2 puntos por encima por la parte de productividad. Este año vamos a llegar a solicitar a la Comisión Nacional de Concertación con el 14% de incremento en el salario mínimo legal vigente. Se calcula que la inflación baje hasta 5,5%, la productividad sería negativa, pero para los trabajadores hay otros factores. La reforma tributaria va a tener un impacto muy regresivo sobre los salarios de los trabajadores. Aumentar el IVA a 3 puntos significa que nos meten la mano al bolsillo en esa cantidad de dinero. El DANE reveló que las exportaciones colombianas cayeron 3,8% en octubre. De acuerdo con la entidad, las ventas bajaron de 2.780 millones de dólares a 2.600 millones de dólares en el décimo mes del año. La disminución obedece a la caída en las ventas externas del sector de los combustibles. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,71% a 1.306 puntos. La acción que más subió fue la de Coltejer con una valorización de 21,21% a 2.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Enca con una pérdida de 4,92% a 11 pesos con 60 centavos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera caída. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.061 pesos con 4 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.910 pesos y la venden en 2.940 pesos. Un euro cuesta 3.302 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 45 centavos. El azúcar se transó en 19,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 51 dólares con 60 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.320 pesos. Después de comerciales los espero desde Cartagena con la presentación de la nueva colección del diseñador John Sonnen. Y en Bogotá el papá Noel Galletero presenta su nuevo espectáculo. Después de comerciales conoceremos cómo se une la moda con la obra social del arma de infantería. Los espero. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos desde Cartagena de Indias, que hoy nos recibe para iniciar las noticias del entretenimiento y la cultura de CMI. Estoy en la Plaza San Pedro, uno de los grandes atractivos del hermoso centro histórico de la ciudad amurallada. En una casa antigua, cerca de aquí, se realizó el lanzamiento de la nueva colección del diseñador barranquillero John Sonnen. Los motivos de pequeños estampados a repetición en las camisas pisan fuerte. Un hombre exquisito es el que John Sonnen propone, desde la cabeza hasta los pies, con fino cuidado de los detalles. Las bermudas sustituyen al pantalón y con camisa y chaqueta dan un look fresco y muy en la moda. La prenda ajustada, los pantalones slim, hacen presencia también en nuestra colección, donde el hombre es mucho más exigente. Las combinaciones de colores llegan a un clásico, el smoking. El smoking se ha evolucionado, se ha transformado en el tiempo y hoy encontramos un smoking en vino tinto, en azules, el negro con algo de brillo. La familia de un soldado fallecido en combate, tocó las fibras más sensibles del diseñador Ricardo Pava, quien junto a la obra social de la infantería, realizaron un desfile en su beneficio. El diseñador Ricardo Pava se unió a la obra social del arma de infantería, para ayudar a través de la moda a una familia de un soldado muerto en combate. En una noche llena de color y sentimiento, la obra social de infantería, que ha ayudado por más de 20 años a las familias de los soldados que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, realizó un desfile para recaudar fondos. Es una obra que ha dedicado todos estos 20 años a ayudarlos a ellos a través de vivienda. El diseñador Ricardo Pava presentó en Pasarela su más reciente colección Hombre Líquido. Es una inspiración de una colección muy dada al tema de la comunicación, de la conectividad. Una obra social que encontró en la moda al mejor aliado para ayudar de forma integral a las familias de los soldados del Ejército Nacional. Cada año en Medellín se realiza un espectáculo que busca promover las buenas costumbres en esta época, el Papá Noel Galletero. Estas son sus nuevas aventuras. ¡Feliz Navidad para todos! Por más de 20 años, Papá Noel Galletero ha llevado a miles de familias al mundo de la fantasía de la Navidad. Este 2016 llega con un nuevo montaje titulado El Embrujo de la Navidad, una aventura que tiene por vez primera como protagonista a un adulto mayor que ayuda a este mágico personaje. Mi gran amigo el abuelo Leandro con sus nietos me ayudarán a que el embrujo no se convierta en realidad y así aprovechamos para que el público valore e integre a los abuelos en la familia y en todos los eventos familiares. Este espectáculo es totalmente gratuito con tres funciones diarias del 12 al 30 de diciembre. En escena vamos a tener este año 60 personas y 82 personajes. Este regalo para Medellín tiene un aforo de 1.500 personas por función en un escenario al aire libre. Una opción diferente para celebrar en familia la Navidad. Dos meses viajando en barco hasta que finalmente llegó a su destino, Paipa, Boyacá. Este municipio recibió el primer Gong Mundial de la Paz. Para la embajadora de Indonesia, Triedi Muljani, este es un símbolo que lleva a cada país un mensaje de unión y paz mundial, respetando todas sus diversidades. Gong es un símbolo, un símbolo para la paz por supuesto, porque ese mirar con las 202 banderas, con las 9 religiones, con la unidad y diversidad. El evento contó con un emotivo acto simbólico de paz. ¡Que viva la paz! Para el cierre del evento, hubo muestras de moda, danza y gastronomía de los dos países. Hoy me despido desde la hermosísima Plaza San Pedro en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes desde Bogotá. ¡Chao! Esto es de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Comienza la autopsia a élite. 2. Primer examen sobre fórmulas para salvar empresas. 3. Gran regalo de Navidad para las fuerzas militares y de policía. 1, 2 y 3 después de comerciales. 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Comenzó a escudriñarse a élite, la última empresa de libranzas que entró en liquidación. María Mercedes Perry, su liquidadora, comienza la autopsia de la compañía. La super sociedades acaba de ordenar que le entreguen la totalidad de los pagarés libranza que fueron vendidos a miles de inversionistas. Su labor será titánica. Deberá mirar con lupa para saber cuáles libranzas tenían problemas y cuáles no. Deberá cruzar la información de la propia élite y de los inversionistas para saber si coinciden. No será fácil armar este rompecabezas y garantizar que esos pagarés no serán ni modificados ni endosados a terceras personas. 2. Comenzó hoy en todo el país un examen a los liquidadores o salvadores de empresas para establecer el nivel de conocimiento que tienen para salvar empresas. El objetivo de las pruebas es asegurar que solo los mejores tengan la oportunidad de ayudarle a la justicia en materia de recuperación de dinero y pago a las personas afectadas y a los acreedores en crisis empresariales. Incluso en temas relacionados con pirámides o captadoras ilegales como DMG o extraval. Al examen se presentaron hasta ex superintendentes de sociedades. 3. Las fuerzas militares y la policía acaban de recibir lo que podría denominarse como un regalo anticipado de Navidad. Desde febrero y dentro del plan de austeridad adoptado por el gobierno, todas las dependencias oficiales, incluidos el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, debían recortar en un 10% todos los gastos en viáticos. La orden se dio a través de una directiva presidencial. Ahora, a través de una nueva directiva presidencial, se excluyen de este recorte todos los gastos relacionados con operaciones militares y de policía que se realicen en todo el territorio nacional. Aunque no estamos en época de bonanza, sí se le dirá adiós al apretón de cinturón, por lo menos en las Fuerzas Armadas. En otras palabras, ni nuestros soldados, ni nuestros policías, ni nuestros suboficiales, ni nuestros oficiales, sufrirán los efectos del programado recorte de gastos en sus asignaciones y viáticos. Navidad, navidad, dulce navidad, hasta lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo, y me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CNI La Noticia.